¿Cómo le va? Amigos del Archivo del Transporte Uruguayo, a pedido del público, vamos a intentar, ahora que estamos en cuarentena, para que ustedes se queden en su casa, producir este tipo de programas que son recopilaciones sobre aspectos y diferentes historias de nuestros ferrocarriles. Gracias por ver el video. FIAT MATERFER 7131 Estos coches motores contaban de dos cuerpos impulsados por un motor diésel FIAT de 660 caballos, lo que les confería una velocidad máxima de 120 km por hora. Su bajo peso por eje los hacía aptos para circular en cualquier ramal ferroviario y el hecho de poseer comandos en ambos extremos redujo el tiempo de maniobras en las estaciones terminales, especialmente en los servicios locales. Su construcción se llevó a cabo en las plantas de FIAT que tenía instaladas en la localidad de Milán, en Italia, y también en Decaubil, Francia, y posteriormente por último en la planta de Córdoba que estaba instalada en la República Argentina. Los primeros coches fueron construidos en Italia, 45 motrices, y en la fábrica Decaubil de Francia, 45 acoplados, pero la gran mayoría fueron de factura argentina, hechos en la fábrica que a tal efecto construyó la FIAT en la localidad de Ferreira y a la cual llamó MATERFER. La empresa FIAT MATERFER fue concebida por FIAT Ferroviaria a través de FIAT CONCORD, una sociedad que agrupaba a distintas subsidiarias de FIAT instaladas en Argentina. La instalación de la planta industrial productora de material rodante en Argentina fue fundamental en el hecho de que la compañía operadora ferroviaria argentina, o sea la EFEA, estaba llevando a cabo la renovación de su flota de automotores y se condicionaba que parte de la producción de los mismos fuera realizada en el país. MATERFER significaba Material Ferroviario Sociedad Anónima. En 1958 se comienza con la construcción de la planta industrial y para 1962 se presenta el primer automotor, el FIAT 7131 fabricado en dicha planta, mismo modelo del que vendría a posterior al Uruguay. A pesar de las adquisiciones de material rodante a principios de la década del 50, el mismo no alcanzaba a cubrir la demanda. En los ferrocarriles uruguayos, teniendo en cuenta que varios coches, principalmente los recientemente adquiridos Simmer y Graspauker, que habían llegado en 1952, se encontraban ya fuera de servicio por diferentes causas y que además la mayor parte del parque remolcado de los ferrocarriles uruguayos estaba compuesto aún por antiguos salones con carrocerías de madera, lo que propinaba aún más a tomar medidas de emergencia. Se realizó un llamado a licitación pública, el cual llevaría el número 707 barra 62 para la adquisición de 12 salones de pasajeros nuevos para viajes suburbanos el día 11 de agosto de 1965. Se adjudicaban además, como era de esperarse en todo tipo de licitación, una larga serie de especificaciones. El final de la década de los 60 fue una etapa nefasta para los ferrocarriles uruguayos. En el año 1967 se había creado una comisión especial para el estudio de la situación de AFE, la que en teoría tenía como objetivo plantear propuestas para la recuperación del ente. En este estudio, potenciado por el propio gobierno, se reconocieron las ventajas que ofrecía el medio de transporte ferroviario, pero se solicitaba apoyo de parte del gobierno justamente para poder concretar la obra. Evidentemente, y como no podía ser de otra manera, la ineficiencia y voraz burocracia que a lo largo de los años siempre caracterizó al gobierno uruguayo, actuó nuevamente dejando en la nada los proyectos y continuándose con el deterioro del sistema ferroviario, aunque tal vez ayudó a concientizar al gobierno del problema. Por alguna razón que nunca quedó del todo clara, a principios del año 1968, y mediante acuerdos entre AFE y la empresa de ferrocarriles argentinos, o sea la EFEA, fue arrendado entonces un coche motor de segunda mano para evaluar su desempeño en vías uruguayas y estudiar la posibilidad de adquirirlo, tanto a él como a otros ejemplares iguales. Se supone que debe haber sido EFEA o el grupo Matterfer quien se comunicó con AFE para intentar venderles el coche, pero esto no está para nada claro. Lo que pasó al final fue que Matterfer envía a Uruguay dos unidades Fiat, una era la unidad de remolque y la otra era la unidad motriz. Viajaron a mediados de febrero del año 1968 desde la Argentina, a bordo de un barco conocido como Ferry Boat, que era un barco especial para el transporte de unidades ferroviarias, el que tenía vías ferroviarias sobre la cubierta. Este tipo de barcos eran muy comunes en Argentina, existieron varios y en varios lados. El Ferry Boat argentino arriba al puerto de Montevideo al otro día. Las dos unidades fueron entonces recibidas en el puerto de Montevideo por los señores directores de AFE, Julio Bustelo, Juan Carlos Eliseire y el que era presidente de AFE en esa época, Elvio Pérez Telechea, en ese entonces presidente de AFE. No se conocen las fechas exactas de partida y llegada de este coche motor, pero según un pequeño folleto que se editó por parte de AFE, se expresaba que en las últimas horas de la tarde de miércoles había finalizado la descarga del moderno coche motor Fiat que cedieran los ferrocarriles argentinos a la Administración de Ferrocarriles del Estado. Después decía Extra, que aparentemente era el nombre del periódico, y tenía la fecha del 16 de febrero de 1968. Sobre esto hay que aclarar una cosa. Acá dice que cedieran los ferrocarriles argentinos a la Administración de Ferrocarriles del Estado. Esto llama poderosamente la atención por dos razones. El coche motor pertenecía a EFEA. Sí había sido fabricado por Fiat Matterfair, pero el dueño no era Fiat Matterfair, sino EFEA. Esto podría entenderse como que tal vez la maniobra fue realizada por medio de un convenio entre Fiat Matterfair y EFEA de Argentina. Realmente no sabemos exactamente cómo fue el asunto. Se trataba de un coche motor modelo 7131, del tipo MA, y el número identificatorio del mismo, en los ferrocarriles argentinos, y el mismo que mantuvo acá en Uruguay, claro está, era CMU5951. Había sido fabricado por Matterfair en el año 1963, y su remolque era del tipo RA, y su numeración era la CAU954, fabricado en este caso por Decoville, en Corbeil, Francia, en 1960. Quiere decir que el remolque era más antiguo que la unidad motriz. Ambas unidades eran de segunda mano, pero estaban en muy buenas condiciones. La carrocería de este coche Fiat tenía una estructura muy similar a la que tenían los Simmeringras Pauker de Uruguay. Eran coches altos y anchos. La cabina del coche presentaba tres ventanas rectangulares, con las puntas en forma de curva y no de ángulo. Tanto los paraorizas del coche motriz, como de la cabina de la unidad de remolcada, tenían adelante rejillas verticales. Algo que también era muy característico en los trenes de Argentina, pero que no era para nada característico de los trenes uruguayos. En el interior, los salones, tanto el motriz como el acoplado, estaban revestidos en las paredes con paneles de laminado plástico y el cielo raso con aleación liviana. El piso estaba recubierto de linoleo y la capacidad era de 76 personas en el coche motor y 102 en el coche remolque. Vale aclarar también que la unidad de remolque poseía un pequeño bar, mientras que la unidad motriz estaba equipada con un refrigerador para tener agua fría, para poder beber, lavamanos y servicios sanitarios. Además de un compartimento para el furgón, que también estaba en el mismo la estafeta de correo. En lo que el coche remolcado respecta, el mismo tenía una cabina en el extremo opuesto a la del coche motriz. Desde esta cabina se operaba el sistema push-pull. En esta cabina también los comandos estaban ubicados a la izquierda, pero la misma era de tamaño bastante menor a la cabina de la unidad motriz. El coche en este extremo de conducción tenía también un mini ñaque, pero de pequeño porte. Esta cabina trasera tenía dos parabrisas, pero entre medio de ambos existía una puerta con un fuelle, en caso de que el coche fuese acoplado a otro en ese extremo. No vamos a aunar mucho en las características del coche, pero lo que les puedo decir es que tenía un largo de casi 25 metros la unidad motriz, y la unidad de remolque tenía exactamente el mismo largo. El ancho era de 3 metros 200 y el peso en condiciones de servicio era de casi 51 toneladas el coche motor y casi 35 toneladas el coche acoplado. El motor que lo movía era un Fiat OM de 12 cilindros opuestos y horizontales sobrealimentado. La potencia del mismo era de 660 caballos a 1500 revoluciones por minuto, la velocidad máxima era de 120 kilómetros por hora, y el motor diésel, como ya dijimos, del tipo boxer, es decir, horizontal. Eso permitía ponerlo debajo del chasis y no dentro de la carrocería, como ocurría en estos casos. El primer servicio que realizó el coche motor fue entre Montevideo y Punta del Este, y tuvo lugar el día 15 de febrero de 1968. En el frente, el coche viajaría con un escudo de la ALAF, la Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles, dado que viajaron en dicho servicio personas de dicha asociación. Sobre las dos ventanillas laterales lucían las siglas AFE pintadas, sigla que luego se repetiría en la mitad de la carrocería de ambos coches, sobre la ventanilla de los mismos, la cual también estaba en el lateral izquierdo de la cabina del coche piloto. Esto que vamos a pasar a contar acá, es una crónica de un diario de la época, que dice lo siguiente, Descubriendo el coche motor, domingo 25 de febrero de 1968. Viaje inaugural a LAF. La cita era a las 8 en punto en la estación central, con un buen motivo y una mejor excusa. Tuvo lugar el viaje inaugural al servicio rápido a Punta del Este, en 2 horas y 20 minutos. Al retorno se emplearon 2 horas. Mediante el coche motor arrendado a los ferrocarriles argentinos. A su vez, el presidente de AFE, señor Elvio Pérez Telechea, expresaba sus siguientes impresiones a la prensa. Pero lo más grave, que al plan de adquisiciones de coches motores tiende a subsanar, es que estamos desaprovechando nuestra propia capacidad. Por falta de recursos y para cumplir con el usuario y con los recorridos ya trazados, debemos poner locomotoras capaces de arrastrar 800 toneladas a tirar de un par de vagones de pasajeros. Con 15 o 20 unidades como esta en la que estamos viajando, pasaríamos las locomotoras al servicio de carga, que es en la actualidad su verdadero elemento. El periodista entonces le pregunta, ¿Los coches motores que AFE desea adquirir serían como este? Telechea responde, más modernos aún. Serían modelo 1968 y este es 1961. Error, era de 1963. Los coches motores que el ente tiene en servicio son de 1931, 1934 y uno solo de 1938. No es extraño que a uno de ellos se le haya caído el piso días pasados en una estación del norte del país, pero tuvimos que remendarlo y mantenerlo en servicio por falta de reemplazante. Lamentablemente, se empeñó en traer una unidad que hace los viajes rapidísimos y el tiempo para el diálogo se acabó. En Punta del Este, el intendente de Maldonado y una banda musical recibían al esperado coche motor de La Esperanza. Cerramos el diálogo del diario. Hay que aclarar que, en primer lugar, había en esa época más coches motores en Uruguay. Cuando habla de los coches del año 38 se refiere a los GANS 38, lógicamente. En servicio no había solamente uno, había más. Además de que también existían en servicio coches motores del año 1921, del año 1928, del año 1930, 1936 y 1937, a los que el presidente de AFE omitió en sus expresiones a la prensa. Al ingresar el coche motor Fiat a trabajar en AFE, a pedido del ingeniero JJ Adder, que era el interventor de la gerencia de material y tracción, fueron retirados de la remesa de coches motores seis trenes Simmering que estaban abandonados y enviados a los galpones de los talleres de la estación Victor Sudiers en la ex Empalme Olmos, a modo de hacer espacio en la remesa de coches motores para atender al coche motor Fiat. Desde antes de la llegada del coche motor Fiat, se expresaba que era un coche motor de gran tamaño. Eso habría sido la razón para justificar el envío de los seis trenes Simmering a Sudiers. El propio ingeniero Adder había solicitado si implementara vigilancia en los talleres Sudiers para el cuidado de estos coches, lo que, como era de esperarse, no ocurrió y los Simmering serían destrozados, vandalizados, saqueados y dejados inservibles. Durante la temporada de verano, el coche motor Fiat argentino fue utilizado para cubrir la frecuencia a punta del este desde Montevideo, siendo cumplida por el vehículo en unas nada despreciables dos horas veinte minutos. Pero cuando la temporada de verano terminó, el coche fue colocado a realizar servicios rápidos desde Montevideo a la ciudad de Rivera, en el norte del país. Este servicio comenzó a funcionar el día 2 de abril de 1968. Y el trayecto era cumplido por el Fiat en unas excelentes ocho horas. El servicio se pagaba con solamente 10 pasajeros y la unidad demostrando una amplia capacidad para cumplir todos los servicios a donde fue asignado de forma excelente. Un ejemplo más de la excelente calidad de la industria ferroviaria argentina de aquella época. Todo daba para pensar entonces que con los excelentes desempeños mostrados, AFE no solamente adquiriría este coche, sino también a los otros coches cuatro o cinco o seis que se había pensado comprar si este coche arrojaba buenos resultados, lo cual realizó de forma excelente. Pero aunque parezca mentira, la realidad fue otra muy distinta. El coche motor fue devuelto en julio del mismo año a la República Argentina y nunca se autorizó a AFE la compra de unidades similares. Pero lo que pasó después fue aún más grave. El directorio de AFE fue intervenido por el gobierno del en ese entonces presidente de la República, señor Pacheco Areco. Se alegó que el directorio de AFE, quien tenía como presidente al señor Elvio Pérez de Lechea, no se ajustaba a las políticas del gobierno. El directorio interventor se encargó de dejar bien en claro que, según ellos, la operación del coche motor Fiat argentino había resultado antieconómica y ruinosa, alegándose de que si el coche se descomponía, al no tener suficiente stock de repuestos, había que importar los mismos a un alto costo desde la República Argentina. Todo esto fue publicado en un pequeño libro de mimeógrafo que se editó a modo de atacar al directorio saliente para justificar devolver el coche motor. Era una excusa totalmente irracionales e hipócritas, no solo por la corta distancia que hay entre un país y otro, y por ende un menor costo de envíos de repuestos. Hay que tomar en cuenta que AFE había comprado en el año 63 locomotoras de origen francés y otras de origen japonés. Si el problema era la falta de repuestos, porque había que importarlos desde Argentina, entonces, ¿cómo se entiende cuando había que importar repuestos desde Austria, en el caso de los Simmeringrasse Pauker, desde Japón, en el caso de las Kawasaki y Nippon Yario, desde Francia, en el caso de las locomotoras Alstom, o desde Estados Unidos, en el caso de todo el parque diésel de línea principal y 14 locomotoras de maniobras, además de los coches Vril, o desde Hungría, en el caso de los coches motores Gans, la excusa era totalmente irracional. No tenía ni pies ni cabeza, pero le pegaron al coche por ese lado, porque desde el punto de vista técnico, y en cuanto a su eficiencia, era indiscutible las prestaciones que había realizado el coche motor argentino en el Uruguay. La verdadera razón del asunto, era que la implementación de este tipo de servicios en AFE, con coches motores tan eficientes, modernos y avanzados, perjudicarían de forma grave al cada vez mayor negocio carretero de empresas de ómnibus que operaban mayoritariamente las líneas al este del país, que era justamente a donde este letal y molesto coche motor había demostrado sus capacidades, yendo a punta del este. Lo siguiente es una transcripción realizada de una nota de prensa al intervenido presidente de AFE, en aquel entonces, que era Elvio Pérez Telechea. Esta nota fue publicada en el diario Ahora, en 1971, unos años después de todo este problema con el coche motor. Y Telechea expresa lo siguiente, no ha sobrevivido ningún directorio que encare seriamente la política del coche motor, y no solo como director de AFE, sino que desaparece de la escena política. AFE, así, con las vías como están, con coches motores modernos, compite con ventajas con el ómnibus carretero. Se lo trajo, refiriéndose al coche motor, para demostrar de que ello era posible. Se prestaba un servicio con aire acondicionado, sin transbordos, con azafatas y otras comodidades. Eso, lógicamente, molestaba a cierta empresa privada. No habla sobre quién, pero estamos seguros que se refería a la empresa Honda. Lo mismo, que cuando se lo mandó a Rivera. Pero se intentó demostrar que el servicio era ruinoso para AFE, cuando en verdad se ganó mientras marchó. A Rivera, el servicio se pagaba con 10 pasajeros. Pero como las intenciones eran traer cuatro coches motores más, nos cayeron con la intervención. Es que un coche motor molesta a mucha gente. Ahora, 8 de noviembre 1971. No hay forma de afirmarlo, pero se cree que el fugaz pasaje de este coche motor argentino en el Uruguay tuvo mucho que ver con lo que ocurriría luego. Ya que, como se dijo antes, desde incluso una época anterior a la llegada del coche motor Fiat 7131, AFE ya tenía sobre la mesa una licitación para la compra de material rodante y llama poderosamente la atención que la licitación fue ganada posterior por nada más ni nada menos que la empresa Fiat Concord de Córdoba. La misma que había fabricado el coche motero adjudicada luego de marcharse el coche motor y que la empresa tuviera la capacidad de diseñar, fabricar y entregar las primeras unidades remolcadas ese mismo año, las que llegarían al país a finales de 1968 en tan poco tiempo. Esto da para creer que la licitación fue adjudicada o bien antes de la llegada del coche motor o bien durante los seis meses que el mismo trabajó en Uruguay a prueba. Tal vez la licitación fue adjudicada a Fiat Concord y esta luego de haberla ganado ofreció vender también los coches motores y por eso el coche que llegó a prueba poco antes de que llegaran los primeros salones remolcados realizados por el mismo fabricante pero también está el problema de la intervención del directorio y todo el alboroto que eso trajo. De cualquier modo es algo que llama bastante la atención y no deja de ser un hecho bastante sospechoso o difícil de creer que no tenga que ver una cosa con la otra pero lógicamente eso es otra historia lo que sí sería posible afirmar que la compra casi que directa de los salones Fiat remolcados haya sido a modo de calmar un poco las aguas porque realmente lo que hicieron con el coche motor fue un mamarracho sin embargo la historia de los coches motores Fiat en Uruguay no termina ahí el coche motor que estuvo a prueba nunca más volvió siguió su vida en Argentina y posteriormente se lo desguazó pero existieron otros coches motores Fiat argentinos también que tuvieron su pequeño vínculo con el Uruguay en una época 14 años después el día 25 de agosto de 1982 fue inaugurada la conexión internacional entre Argentina y el Uruguay al ser construida la represa hidroeléctrica en el embalse Salto Grande tomando ya también ese nombre la que estaba ubicada sobre el río Uruguay uniendo por sobre ella a Argentina con el Uruguay la represa contaba a su vez con una conexión ferroviaria que corría contigua a la senda para vehículos carreteros por lo cual de aquí en más por primera vez los ferrocarriles uruguayos y argentinos se comunicaban y podían ir de un país a otro posibilitando incluso llegar a Paraguay corriendo sobre el sistema ferroviario argentino posterior a la inauguración el día 25 de agosto de 1982 comenzó a operar un servicio de coches motores en un acuerdo con los ferrocarriles argentinos y AFE el que utilizaba el ramal El Precursor que unía la represa de Salto Grande con la estación Salto para posibilitar a los coches motores cruzar de un país a otro se corrían con los coches motores intercalados esto significa que un día corría un coche motor Bril 60 de AFE desde la estación Salto Midland a Concordia en la República Argentina y volvía al otro día la misma maniobra era realizada pero con un coche motor Fiat argentino estos coches motores argentinos que entraban entonces en aquel 1982 eran muy similares por no decir iguales a aquel coche motor 5951 y su remolque 954 que estuvieron a prueba 14 años antes en el Uruguay era insólito pero el servicio del coche motor tardaba más tiempo que los mismos autobuses ya que el coche era obligado a guardar durante un largo periodo en la estación Salto Grande antes de poder cruzar por sobre la represa hidroeléctrica dado que ese tiempo era utilizado para cubrir la revisión de aduanas lo raro es que en el caso de los Bril 60 el tamaño no era demasiado más grande que un ómnibus convencional ¿por qué entonces a los trenes se los detenía más tiempo? no se sabe el servicio existió hasta el 4 de noviembre de 1985 cuando fue suprimido definitivamente y salvo por el demagogo servicio de TBA implementado en el 2011 con los coches Wallopper el cual se conoció bajo el ridículo nombre del tren de los pueblos libres el que fue un absoluto desastre y simplemente buscó rédito político los servicios de combinación de pasajeros entre ambos países al menos de forma regular se acabaron en aquel 1985 en la actividad ninguno de los dos coches arrendados a AFE en aquel 1968 existe más aunque el remolque no hay seguridad absoluta de que haya sido aguasado pero aparentemente sí el motriz 59-51 por lo que pudimos averiguar fue radiado en octubre de 1979 mientras que su remolque en 954 se habría radiado en mayo de 1980 posiblemente por choque o incendio sin embargo la fecha de radiación es solo un registro burocrático que autoriza su desguace lo que no significa que esa fuera la fecha de detención de los vehículos los que podían estar detenidos desde hacía mucho más tiempo ¿qué sacamos de conclusión de todo esto? que tal vez con aquel coche motor Fiat se marchó la única posibilidad de mejorar a largo plazo los servicios ferroviarios de pasajeros en el Uruguay a pesar de haber estado solamente 6 meses en Uruguay aquel Fiat marcó una época y demostró por qué razón es tan desastroso el ferrocarril en Uruguay tanto en aquella época como en la actualidad los intereses del ferrocarril juegan muy en contra de otros intereses que la otra es tan desastroso que la otra es tan desastroso es tan desastroso el sur la otra es tan desastroso